Fonzi, Chihuahua Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensado se acelera el pulso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te encuentres si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero verte en alto pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Pasito a pasito, sube, 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 sube Pasito a pasito, sube, 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 sube Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu pelo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, quiero desplegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, vengan de eso de pasar, dos horas de peligro, hasta probar tus gritos, que te olvides pa' me lleno Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten hay bendito, para que mi sello se quede contigo Despacito, pasito, sabe, sabe,cito, yo mamo' operando un poquito, que te acuerdes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, vengan de eso de pasar, dos horas de peligro, hasta que las olas griten hay bendito, que te acuerdes de tu laberinto Y es que el video se quede contigo, que te acuerdes de tu laberinto, que te acuerdes de tu laberinto Despacito